Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Kenny Play, bienvenidos chicos al modo carrera del Real Madrid Pues bueno, recuerda dejar tu like si te gusta el vídeo, si te gusta esta serie, la apoyarías muchísimo dejando tu like Y como siempre, gracias de antemano nada chicos, tenemos partido con la selección antes de empezar, bueno, de reanudar otra vez la liga Aquí tenemos esta victoria de Alemania contra Holanda y ahora partido contra... es que son amistosos, o sea, sí, lo jugaría Pero es que, no sé, el tema de la selección ya lo he dicho bastantes veces, que no me interesa a menos de que sea el Mundial o la Eurocopa Pero si no, me da igual, sinceramente, a ver que año estamos, estamos en 2018, por lo tanto creo que ahora es el Mund... 2018 o 2019 No es que lo vea del todo bien, pero creo que estamos en 2018, por lo tanto toca el Mundial Pues nada chicos, partido contra el Sporting de Gijón, como ven en la clasificación, le llevamos 5 puntos al Atlético de Madrid Y tenemos que seguir con esta racha, bueno, lo que estaba comentando, ¿queréis que juegue el Mundial? O sea, no me importa simularlo, no me importa jugarlo, cualquiera de las dos cosas me sirven Me voy a dejar abajo por los comentarios si queréis que juegue el Mundial o si queréis que juegue la Eurocopa A mí, creo que jugué, hace dos temporadas jugué la Eurocopa Fue el Mundial, bueno, fue la Eurocopa, fue la Eurocopa de 2016 Y bueno, yo gustó, la verdad, me eliminaron, me eliminaron pronto Pero bueno, no me importa la verdad jugar el Mundial por pasármelo Aquí no me he pasado el Mundial en el FIFA, pero bueno No me enrollo más chicos, partido contra el Sporting de Gijón Y voy a poner a todos los suplentes, ¿por qué? me vais a preguntar Porque el siguiente partido chicos es contra el FC Barcelona En los cuartos de final de la UEFA Champions League Tenemos la alineación del Sporting, que si queréis podéis pausar el vídeo y verla Comenzó el partido en el estadio del Sporting de Gijón Muchos más fetichos en los comentarios que pruebas a Isco La lleva el Sporting, pelota a Disma López, el remate de Pablo Pérez Fuera el remate del Sporting La llevan a Chocases, Mandy con la pelota, el ex del Castilla, viene Mandy Mandy para Pablo Pérez, Pablo Pérez con la pelota, Pablo Pérez para Warner Pablo Pérez, Pablo Pérez, gol del Sporting Gol, 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 el Sporting, Sporting va a decir Pablo Pérez para adelantar al Sporting de Gijón 1-0 en, ¿cómo se llama? El Molinón, el estadio del Sporting Que el otro día me dio un lapsus con el estadio del Villarreal Que se llamaba el Madrigal Y no se me ocurría, ¿cómo decirlo? No me acordaba, mejor dicho Así que 1-0 chicos, gol de Pablo Pérez Y este partido es que sabía que me iba a costar, no sé por qué Partido con los suplentes porque quiero reservar a los titulares para el partido contra el Barça Pelota que va el Real Madrid Pelota de G.C. Rodríguez, G.C. con la pelota G.C. para Sergio Ramos, Ramos que está muy adelantado Pelota para Gareth Bale, la pelota de Bale, Bale, Bale Gol, 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 gol Gol de Gareth Bale chicos Para empatar el encuentro en el Molinón Que golazo de Gareth Bale Y que pase de Sergio Ramos Fíjense como la picó ahí, fíjense Así directamente Y después Bale, bueno, que remató genial Con su pierna mala a la derecha Impresionante la definición de Gareth Bale Empatamos 1-1 en el Molinón Y... Y nada, perfecto Bueno, la verdad que este año yo creo que De lo mejorcito que he podido hacer ha sido fichar a muchos mediocentros La verdad Antes decía que no, que me arrepentía un poco de no haber vendido a Modric Pero la verdad es que estoy contento Porque es que me da para todos los partidos Me da para... No sé, si quiero poner a alguien de... De suplente O sea, si tengo que dar descanso a alguien Tengo uno que suplente que es muy bueno también La lleva el Real Madrid Pelota de Sikobi 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 con la otra Sikobi, Sikobi Para donde el portero el remate Para Iván Cuellar otra vez Ya me estaba liando Pelota que lleva el Sporting Pablo Pérez Como la está liando Pablo Pérez Pelota de Isma López Isma López para Pablo Pérez Pablo Pérez Pablo Pérez sigue Pablo Pérez para Morelos Gol Morelo O... Sí, Morelo Gol de la Sporting Morelo el 2-1 Y perdemos de momento Ojo chicos Porque si perdemos el encuentro Al Atlético Se puede poner a 2 puntos Ojito Bueno La verdad es que el partido Se está poniendo un poco complicado No estamos jugando del todo bien Hoy está jugando Modric Que la verdad muchos me decían Oye, pon más a Modric Y Modric está jugando partidos O sea Parece que no Pero ya lleva por lo menos Casi 10 partidos jugados Que oye Con la competencia que tiene Mucho es Nada, se ranó del encuentro chicos Y está muy complicado el encuentro La lleva el Chillerito Acaba de entrar el Chillerito Hernández Pelota al Chilla Viene Javier Javier Menudo penalti Delibro sobre Javier Hernández Y va a ser penalti a favor del Real Madrid Y va a ser penalti a favor del Real Madrid chicos Tenemos la opción de empatar Penalti sobre el Chillerito Que aún no ha metido un gol con el Madrid Pero lo siento Pero él no va a tirar el penalti Lo va a tirar a Gese Que Gese define muy bien los penaltis Va Gese Vamos a ver donde la tira Viene Gese Viene el bichito Gol, 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 gol No se complicó Gese Rodríguez Al centro Gol del Madrid Gol del Camterano Gese Rodríguez Y por cierto chicos El Chicharito Aún no ha metido un gol Que bueno Me esperé que me tire algún gol El Chicharito Hernández Pero aún no ha metido ni un solo gol Así que para la temporada que viene Lo más probable es que lo venda el Chicharito ¿Por qué? Porque el año que viene Luciano Vieto vuelve de la sesión Y creo que voy a usar a Luciano Vieto Creo eh La verdad es que lo cedí al Genoa Y bueno Como delantero suplente Luciano Vieto no está mal Después de todo Nada chicos Empatamos el encuentro Y ojo porque hay otra jugada Pelota de Gareth Bale Viene el Gale Que bien Gareth Bale Si que Bale 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 al palo Y fuera Va a ser córner La ha tenido Bale La va a colgar Luka Modric Va Luquita Modric El remate de Bale Al palo Gareth Bale La acaba de tener Bale chicos Para remontar El encuentro Madre mía Y se acaba el partido Hemos tenido las opciones Para ganar el encuentro Pero como siempre Bale se topa con el palo No sé lo que le pasa a Bale A estos partidos Pero como que se topa con el palo No sé siempre los córner La verdad que remata genial de cabeza Pero últimamente Bale Está con los palos Que madre mía Bueno chicos Dos a dos Bueno Resultado un poco malo realmente Porque tuvimos opciones Para ganar Pero en fin Llevamos Ahora creo que Si pincha el Atlético Seguimos llevándole cinco puntos Pero si Gana le llevaríamos solo tres Y no son muchos puntos Que se diga Chicos Partido Contra el Barça En Champions Cuartos de final Cap No Hay que cosechar Un buen resultado ¿Qué es un buen resultado? Un dos a uno Un dos dos Ganar el partido Yo realmente voy al partido A ganarlo Pero bueno Ven que la alineación está Varane Va a estar la por No va a estar Sergio Ramos ¿Por qué? Porque Ramos se está bajando La verdad Ramos ya no es el mismo De la primera temporada Me está bajando bastante Y que bonito El Mosaico del Camp No Madre mía Me encanta chicos Del FIFA Los Mosaicos Si tuviera que elegir una cosa Que me guste mucho Los Mosaicos Me encanta En los clásicos El Mosaico es una cosa Que me encanta No sé por qué En el Bernabéu también Pero es que el del Barça Por ejemplo Me encanta mucho también Bueno chicos Mosaico muy bonito De la afición del Barça Los culés Preparan a su equipo Para jugar contra el Real Madrid Y bueno Quiero quedar por lo menos Pues Un 2 a 1 No me ha resultado Un 3 a 2 tampoco Pero Me gustaría ganar el encuentro Realmente O sea Estoy hablando como si fuera El Atlético Como si fuera un equipo Que no es tan grande Como el Barça Que ojo El Atlético es muy grande No lo toméis a mal Pero el caso es que Tengo que ir a ganar el partido Pero es que últimamente El Barça me ha tomado la medida O sea Me ha estado ganando Los últimos encuentros Así que ojito chicos Nada Voy a estar con todos los titulares Y el Barça va a ir Con todos los titulares también Porque son Ya sabemos que son Para el FIFA Es más que titular Y bueno Muy bonito el Mosaico Espero ganar el encuentro Voy a ir con Sterling Hoy no voy a poner a Bale Chicos Hoy voy a poner a Sterling ¿Por qué pongo a Sterling? Porque siempre contra el Barça Me lo hace genial Sterling Y yo creo que en el Camp Nou Puede ser una buena opción Porque es muy veloz Y siempre la lía Sterling es un jugador Que la lía muchísimo Bueno El árbitro italiano O sea ¿El árbitro va a dejar Continuar el juego? No Es un árbitro De los que corta Continuamente el juego Vamos con la alineación Del Barça Claudio Bravo Alves Un nombre de un ruso Supongo Vermalen Jordi Alba En el centro del campo Va a estar Iniesta Son Sergio Busquetti En la delantería Rodríguez Farias Luis Suárez Y Jesucito Navas Para el FC Barcelona Y en el Real Madrid Va a estar la sorpresita Chicos De Sterling Gareth Bale Va a estar en el banquillo Y voy a poner hoy a Berratti Y a Tureya Y no voy a poner a Pogba Pogba va a estar en el banquillo Por si acaso Tengo que remontar el partido Por si acaso Así que nada chicos Va a comenzar el partido En el Camp Nou Y ya la saca el Real Madrid Y empezamos nosotros La lleva el equipo Miren El pelotequio del Real Madrid Pelota de Yaya Turey Yaya Turey con el exterior Como no el pase para Sterling Sterling se va Sterling está solo Solo tiene que llevarse a dos Viene Sterling Viene Sterling Sterling Que golazo Gol, 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 gol Madre mía Lo que le hizo a Berrman Rajen Sterling Que pipanaso Madre mía Como se fue en velocidad de todos Dejó a Berrman atrás Dejó a todo el mundo atrás Y que pipanaso de Sterling Para meter el 0-1 en el marcador Se adelanta el Real Madrid Que pipanaso de Sterling Con la pierna derecha Es que yo os digo chicos Sterling es un futbolista Que es una cosa increíble Siempre que he jugado contra el Barça Contra un equipo grande Se crece muchísimo Y me está encantando Sterling Ojalá que subiera más de medio Lo digo en serio La lleva el Barça chicos Y tenemos que aguantar bien este resultado La lleva Rodríguez Faria Peloto para Iniesta Cuidado con Sweet Iniesta La quiere robar el Madrid La lleva Rodríguez Faria Peloto para Alexson Son para Sergio Busquets Cuidado con Busquets No me lo puedo creer Es increíble O sea Siempre me mete el Barça Un jugador que no he metido en la vida O sea Busquets ¿Cuántos goles ha metido en su vida? ¿Tres? ¿Cuatro? Y me mete a mí un gol O sea Es increíble chicos La lógica del FIFA Contra el Real Madrid Mete el que nunca mete O sea Me mete Sergio Busquets Encima Que ya me vas a decir Tú ¿Cómo me va a meter Busquets? ¿Un medio centro defensivo? En fin En fin Puede sonar a lloro Puede sonar a queja Pero es que Si me mete Luis Suárez Pues oye Queda más real ¿No? Pero me mete Busquets Bueno en fin En el fútbol Puedo pasar de todo chicos Me empata el Barça Nada más Meter yo Así que bueno chicos No podemos derrumbarnos Nada La lleva el Real Madrid Pelota de Berratti Y esto se va a acabar chicos Se va a acabar Se va a acabar el partido No Se va a acabar la primera parte Se acabó la primera parte En el Camp Nou chicos Empató Sergio Busquets Apenas habíamos metido Un gol con Ragen Sterling Así que chicos Esto es lo que hay Esto es el fútbol Te puede meter cualquier jugador Corner para el Barcelona La va a colgar Suit Iniesta Va Iniesta La cuelga Iniesta El remate de Bermale Fuera el remate de Tomás Bermale Creo que se llama Bueno Remate de Bermale chicos Estaba solo Bermale Pudo adelantar al Barça Estaba solo Bermale Madre mía La que acaba de desperdiciar El Belga La lleva el Barça Pelota de Dani Alves Alves para Jesúsito Navas La lleva el de Sevilla Pelota de Luisito Suérez con la pelota Suérez para Alves está solo Alves 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 Gol del Barça Gol del Fútbol Club Barcelona Metió Dani Alves Chicos Metió El Barça Es que Con lo bien que habíamos empezado El partido O sea Con lo bien que habíamos empezado El partido Y no sé que hizo Marcelo Se quedó ahí como mirando Alves como diciendo Oye pasa Alves Fíjense Estaba Marcelo ahí Como lejos Como que le dio Dos metros de margen Gol del Barça Gol de Dani Alves Chicos Se adelanta el equipo De Luis Enrique Madre mía Madre mía Bueno en fin Todavía hay opciones Queda mucho partido Por delante En estos cuartos de final De la UEFA Champions League Y ya la lleva el Real Madrid Pelota de Carvajal Carvajal para Al Kun Agüero Al Kun con la pelota La lleva el argentino Pelota para Yaya Touré Yaya Touré La abre para Marcelo Viene Marcelo Se mete por dentro Marcelo con la pelota La cuelga Marcelo La chila De Yaya Gol, 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 gol Lo intentó Yaya Touré Yaya Touré Iba a decir Yaya Touré de chilena Yaya Touré Ahora Para Ahora para todos va a ser Yaya Touré No Touré Gol de Cristiano Ronaldo La chilena que intentó Yaya Touré O sea, se me mezcló la palabra chilena Con Touré El caso Yaya Touré intentó una chilena Ahí muy preciosa Pero después Cristiano Madre mía Como aprovechó el rechace A duras penas Entró el balón Pero Cristiano Que es un luchador Metió el 2 a 2 En el Camp Nou Chicos Y empatamos el encuentro Muy buen resultado Y ya la lleva el Real Madrid Pelota de El Kun Agüero La ABC está en acción Pelota de Yaya Touré Yaya Touré para Sterling Sterling está solo Viene Sterling Solo, solo Sterling Sterling No me lo puedo creer No me lo puedo creer La que acaba de desperdiciar a Sterling Y encima No es que No es que haya parado bravo Es que ha salido fuera La que acaba de desperdiciar a Sterling Todos están Que no se lo pueden creer La va a colgar Iniesta La pelota que le cae a Matié Matié para Suárez Menudo Menuda manopla de Acaba de entrar Bay Por cierto Menuda manopla de Luis Suárez De Luis Suárez Perdón Menuda manopla de Tivo Courtois Y menudo tiro de Luis Suárez La que falló Sterling Es que no se me quita de la cabeza La lleva el Madrid Menudo error de Varane Pelota que lleva El Barça Pedrito con la pelota Pedrito para Iniesta La lleva su itiniesta Iniesta para Goxe Goxe solo Ojo a la pelota Pedro Gol del Barça Gol De Varane En propia O sea Empezó Varane Perdiendo el balón Y después se metió en propia Sin querer Creo que fue a despejarla Pero O chocó en Pedro No El caso Pedro fue a chutar Ahora se van a fijar Pedro fue a chutar Pero le chocó en Varane Y le dieron en propia Gol a Varane En propia Gol del Barça Se adelanta El equipo de Luis Enrique Madre mía chicos Madre mía 3 a 2 Y la que falló Sterling No me la puedo quitar De la cabeza O sea Se acabó el encuentro 3 a 2 Vamos al Bernabéu Perdiendo en el Camp Nou Aunque chicos Si metemos un gol Si metemos un gol Pasaríamos A la siguiente Ronda Del encuentro Así que bueno El partido Yo diría bastante bueno Ha sido un partidazo O sea Ha sido un partidazo He tenido ocasiones de sobra Para el espectador Es un partido muy bueno Pero hemos tenido el partido ahí Hemos tenido el 2-3 Y del 2-3 Salimos al 3-2 No sé Ha sido un poco desafortunado Esa ocasión de Sterling En la ocasión que tuvo Pedro Pero en fin chicos Yo creo que pudimos haber ganado Creo que pudimos haber empatado Lo justo Hubiera sido un empate quizá Pero lo justo También hubiera sido Una victoria del Barça Hubiera sido justo todo Así que nada Vamos a la hora de los saludos Que si quieres que te saluden Me lo tienes que dejar abajo En los comentarios Lo mismo de siempre Paciencia chicos Es que es algo que os repito Continuamente Y que puede sonar un poco pesado A veces Pero lo digo porque Hay gente que no tiene paciencia Y yo digo que hay que tener paciencia Pero bueno Sé que muchos tenéis paciencia Cosa que la tomo muy en cuenta Así que nada Los 3 de hoy que van a ser Santiago Alcocer Gerardo Brenes Colomé Y Navox WTF Ese es su nombre Así que nada chicos Recuerda seguirme en mis redes sociales En Facebook Y en Twitter Y nos vemos Hasta la próxima Adiós